Música 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 Nacino Gris, Absoluto González, Juan Reymor, Pamela Aracete, Walter Meech, Víker Ruiz, Jai Reymor. Esta noche, hermanos, Oscar. Así como se va en Nueva York, mira. Échale. Salimos. Llegamos al año 2022. Ya nos reposamos. Hasta atrás, Fernández. Hasta atrás, Fernández. Y... Para hacer la fallecita de Licharola. Es un tiempo en cada uno de los años. Y ya, para hacer la fallecita de Licharola, y ya se han comenzado. ¡Vamos! ¡Saludos para la mariguita! Televisión A. ¿A quién regresa? ¡No, yo! Ahora fuego marihuana, somos y aquí Vamos a mirar en gana Wingsight Para el Nokia, será la prisión Para el Nokia, van a encontrar Desbotis Para el Mario, es para el banco Senta Alguien de gana Puro carnalito, puro carnalito Pobis, perros Se enganchando baili A la iglesia, hay pa'lgarse ¡Eso! 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 ¡Pumnia fileta ¡Eso! ¡Eso! ¡Fan Con Con Vida ¡Eso! 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 Amigos, aplaciamos A los amigos que vieron este tema La Unidašileta Gracias. Gracias.